Una varón, pesadísima, ploma, con Selena y sorda. Ay, ¿qué le pasó? Si va a afinar así cuando canta, como escucha en el jurado, estamos en problemas. A mí lo que no me convenció es lo que eligieron para homenajear, Selena. Porque si bien es una artista muy conocida en el mundo, yo por lo menos no tengo ningún punto de encuentro. No es una artista que me interese, así que es como que me quedé afuera del homenaje. Bueno, sí, coincido con Ángel que Selena no es un personaje que todo el mundo tenga. De todas maneras, para los cantantes sí, ¿no? Para los cantantes sí, la tienen muy presente. Perdón, Caro, ¿qué le pasa a Jimena? ¿Jime? ¿Se desmaya? Selena, por favor. No, bueno, mi mamá Selena no la tiene. Bueno, antes dijo lo mismo, que Selena no la tiene. ¿Por qué dice? Porque Selena es una artista grosísima. Sí, puede ser que no la conozle. Ángel no tuvo punto de encuentro y Caro tampoco. Pero no se ponga mal, quiere agarrar un ataque. Conocemos las canciones, conocemos la historia, he visto las películas. Digo que a veces cuando es alguien más cercano, la emoción está más a flor de piel y es mucho más fácil ahí conectarse. Ay, cómo me duele comer la flor con tanto amor. Me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Ah, muy bien, Jim! La amo a Selena con el alma. Es una leyenda. La admiro profundamente a Selena. Gracias. Gracias. Y yo hice Aretha Franklin en su momento en homenaje y tampoco sabían quién era. Así que, mira, lo dejamos ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo? Yo hice Aretha Franklin en homenaje. Y me dijeron, Ah, Aretha, no sé, no es muy conocida. ¡Aretha Franklin! ¡Selena! ¿De qué estamos hablando? Bueno, estoy indignada. Bueno, primera muy resentida porque está con su homenaje hace 25 años a Aretha Franklin. No, pero decirle que no es conocida a Aretha Franklin. Yo no se lo dije. Porque yo la conozco. Está bien, claro. Así que jamás le pude haber dicho eso. Chicos, por favor. Si se lo dijo Pampito, se lo dijo otro jurado. Igual por qué todo. Ya pasó hace tres siglos, Jimena Barón. No todo el mundo está pensando en vos. Bueno, está bien, ella puso el ejemplo. Lleva todo a ella. Escucharon mi devolución y yo nunca dije que Selena no sea conocida. De que Selena sea una porquería. No, no dije nada. Yo le dije a Tapari, no a Jimena Barón, porque yo a Jimena Barón no le di ninguna devolución. No sé qué se mete. Yo le estaba hablando al participante. Uy, se calentó. No, pero ella tenía que darle devolución al participante, no al resto de los jurados. Tienes razón. No decirle a Pampita, vos no sé qué, o vos no sé cuánto. Porque a ella nadie le señala sus errores. A la única que no le dijo es a Guillermina, ¿viste? Porque a Guillermina no puedo estar... Nunca, no, a Guillermina nadie le dice nada. Entonces uno chupa media todo. Nada, ni Marcelo ya se anima a decirle nada a Guillermina. ¿Qué carácter? Porque le tira con la copa. Guillermina es la más mala del jurado. Volviendo al tema de devolución, vos le dijiste que no tenías ningún punto de encuentro con Selena. ¿Y qué quiere decir eso? Que a vos no me gusta. Claro, que para un homenaje no me gusta. Que a mí no me llega, no me emociona, no me gusta, no me la fumo a Selena, no sé, cualquier cosa. Pero es lo que me pasa a mí. Y tenés derecho. No dije que Selena era desconocida. No. No dije que Selena era mala cantante. No. ¿Cuándo critiqué yo a Selena? No, yo te entiendo. Le dije lo que me pasaba a mí con lo que eligieron ellos para homenajearme. Pero la devolución también tiene que ser, digamos. Le dije que cantaron espectacular, que bailaron increíble. En cambio a Pampita le gustó, ¿no? Que estuvo buenísima la puesta, el vestuario, las luces, todo. Pero a mí... No te llegó como homenaje. Como no me llegó el de Quino y no se ofendió Quino ni Pacho. Claro. Ni Mafalda ni ninguno de todos ellos. No le... No le... No le...